La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Bienvenidos hermanos y hermanas a este espacio de lectura diaria de la Palabra. El Señor quiere hablarnos al corazón en este tiempo de cuaresma. Mi nombre es el Padre Ricardo Rodríguez García Soy salesiano de Don Bosco y actualmente estoy como pastoralista del Colegio Don Bosco Vamos a tomar en esta oportunidad el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 43 al 54 En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien Porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta Pues también ellos habían estado allí Volvió entonces a Caná de Galilea Donde había convertido el agua en vino Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaum Al oír este que Jesús había venido de Judea a Galilea Fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo Que se estaba muriendo Jesús le dijo Si no ven ustedes señales y prodigios no creen Pero el funcionario del rey insistió Señor, ven antes de que mi muchacho muera Jesús le contestó Vete, tu hijo ya está sano Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino Cuando iba llegando Sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría Le contestaron Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho Tu hijo ya está sano Y creyó con todos los de su casa Esta fue la segunda señal milagrosa Que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Jesucristo vuelve a su hogar Jesucristo vuelve a esta tierra donde ya era conocido Y es increíble como a veces Los habitantes de ese lugar no le creyeron No creían en él Y por eso él tuvo que hacer signo tras signo Este es el segundo Según lo registra el Evangelio de San Juan Para que estas personas pudieran creer Qué difícil se nos resulta a nosotros Dar testimonio en nuestra propia tierra En el seno de nuestra familia En el seno de nuestros amigos Donde somos nosotros mismos Donde no existen máscaras ni caras Para poder decir Yo soy de Cristo Yo sigo a Cristo Yo soy testigo de la resurrección Pero es precisamente ahí donde tenemos Que dar testimonio del resucitado Es en estos ambientes donde en realidad Tenemos que decirle al Señor Señor yo creo en ti Y quiero creer junto con mi casa Tener el valor suficiente Para renunciar a las cosas Que no están bien en nuestra vida Esta conversión A la que la cuaresma nos invita Dar un cambio de vida hacia el Señor Y es precisamente en la familia Donde empezamos a dar ese testimonio Ahí en el hogar En la intimidad del seno de la familia Donde Cristo debe brillar con su resurrección Aunque parezca más difícil Queremos cambiar el mundo Queremos cambiar nuestro país Debemos cambiar nuestro corazón primero Cambiar nuestra familia Atender nuestro metro cuadrado Donde las relaciones sean cordiales Y en Cristo Donde no quepa la violencia Donde no quepan las malas palabras Donde no quepan el hacer de menos a los demás Donde podamos cuidar a los enfermos Donde podamos educar a los jóvenes Donde podamos realmente sentir Que Cristo está vivo entre nosotros Así vamos a poder nosotros realmente decir Cristo está aquí Y Él entrará a nuestro hogar con toda la fuerza Su palabra va a hacer convertir nuestra familia En un remanso de paz O también pondrá paz a toda la violencia con el diálogo Jesucristo quiere estar con nosotros Por eso Él se convierte en palabra viva Palabra que nosotros debemos seguir Principalmente en nuestra familia Cuesta creer en lo que no vemos Por eso el testimonio que nosotros damos en nuestra familia Es fundamental Ese testimonio que nos dice Cristo está aquí Esta persona ha cambiado No le tengamos miedo al cambio Hermanos y hermanas Procuremos que sea Cristo el centro Y de ahí para que mane en nuestra casa Paz, concordia, amistad, servicio Y proclamemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos Que así sea hermanos Que Dios me los bendiga a todos La palabra del Señor La meditación del Evangelio del día A la escucha de Jesús Nuestro Maestro Señor tú tienes palabra de vida eterna